No, por favor, tenía que haber acabado así, con su amor. No, yo creo que es que ellos tienen que acabar juntos, no pueden tener otro final. No pueden tener otro final, no queríamos nosotros, nosotros éramos los primeros que no queríamos que no acabaran juntos. Nosotros, tanto Paco como yo, no Luisma y Paz, sino Paco y yo, pero vamos, Paco y yo, Lorena, la maquilladora, todo el mundo era como, por favor, como no, juntos os mato. Como si nosotros tuviéramos algo que ver. Es un muy bonito final, yo me voy muy tranquila dejando a Paz con Luisma, totalmente. Estos se hacen viejecitos juntos, lo más que se ríen mucho, yo creo que es la clave para que una pareja así se sostenga, que son muy cómplices y tienen mucho sentido el humor, los dos. Ella es pava, es muy pava, muy rubia, no por ti, pero por eso a él le llena todo. Mi momento más difícil fue hace como cuatro o cinco años que el personaje estaba como muy deslavazado, no sabía muy bien hacia dónde tirarlo y el mejor yo creo que de los últimos cuatro para esta parte, los últimos, pues a mis compañeros. Claro, claro, es una familia, eso ya, son diez años juntos todos los días, pero bueno, también nos vemos mucho fuera, o sea que, y tenemos muchos niños ya todos, nos juntamos mucho con niños y eso.